El presidente Andrés Manuel López Obrador se tomó un receso para comer en su oficina de Palacio Nacional y no dudó en compartir en redes sociales el menú del día. Comiendo en la oficina un suculento puchero tabasqueño con calabaza criolla, yuca y macal, acompañado de totoposte y chile amasito. Hay que ser universal pero no dejar lo nuestro, ni perder la credencia, escribió el presidente junto a una foto donde se le ve degustando dicho platillo típico. En memes, así fue como AMLO llegó a la presidencia Este caldo de carne de res es acompañado con verduras de la región como la yuca o el macal, también conocido como malanga, que es un tubérculo asiático similar al camote. El totoposte por su parte, se trata de unas tostadas grandes que pueden estar hechas de maíz blanco o azul o de frijol. Punto. Se tuestan en comala la leña. ¡Suscríbete al canal!